Lalao, y a veces uno tampoco es lo más lindo de la vida y solo nos fijamos cómo actúa la otra tiene razón Lalao, yo por eso ya trato de no criticar tanto digo, hay gente que sí me ha tocado ver que le encanta hacer culera, ahí sí, eso sí para que veas, porque sí me ha tocado pero hay gente que anda de malas, pero no es así su naturaleza, entonces pues no hay que ser tantos oigan, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir con Nodal, que oigan siguen el suegro y el yerno tú bien contentos festejando, siguen saliendo imágenes y videos de Pepe Aguilar disfrutando de su cumpleaños allá en Turan Show, muy contentos, mirálos echándose palomazo, la de mujeres como tú ahí espero que no se la dediquen a Ángela entonces ahí salen bien contentos este, estos dos, pues grandes artistas, porque lo que sea que aquí en Don Pepe y que dicen son grandes artistas, pues bien contentos, vean, vean nomás yo siempre pensé que no iba a haber ahí una buena relación y los vemos bien felices tómese y tómese fotos brindando, cantando echando taquito este, es más, veo que pela más a Don Pepe que a Ángela a ver si no termina con Don Pepe el Nodal bien contentos, estoy ahí subiendo fotos de sombrero de charro este, pues que bonito que bonito que entre familia ahí esté la cosa, que padre que están disfrutando pues miren, los que están en contra de que esta relación que se casaron no se casaron pues ya se casaron hombre, que más nos queda más que desearles lo mejor que sean muy felices que se la pasen muy bien y obviamente pues que disfruten y disfruten en familia ¿no? diría Chabelo que disfruten en familia eso está muy padre mira Blanca Zapata y se tiene que tratar bien a sus millones pues mira Blanca aunque sea por interés pero mejor que haya una buena relación que respires ay me encanta esa palabra respires que haya respires mejor que haya una buena relación aunque sea por conveniencia pero que exista Lupita López lo único que no sé por qué los consuegros no están ahí quién sabe si entre los compradores estén de acuerdo en todo híjole pues yo me pongo a pensar como los papás de Nodal si yo veo que a mi hijo lo obligaron a firmar un contrato millonario yo a lo mejor también me molestaría pero es que a ver ahí yo defiendo a Don Pepe Don Pepe sabe que el otro es pito suelto que Nodal es pito suelto es la realidad y ya lo vimos con las demás mujeres que dejó en la calle de la amargura entonces él está él está asegurando que su hija no vaya a ser la burla del mundo que ya lo es vea pobre Iván yo creo que Don Pepe sí vino a apoyar a su hija en un momento en el que Ángela quedó muy mal pero bueno una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa es la primera vez que no están con él por dinero pues sí Alma o sea tampoco Ángela hay que decirlo no es ninguna necesitada Ángela dinero por los papás tiene y la familia así que tampoco no yo creo que Don Pepe ha de estar contento de que su hija esté con un hombre al que puedes admirar porque estar con con Cristian Nodal es un hombre que puedes admirar al menos profesionalmente hablando como persona no sé pero profesionalmente hablando sí lo puedes admirar creo yo eh dice por acá ya quisiera tener un papá así yo jaja dice Dania pues sí mira pero el papá que te tocó abrázalo acéptalo y ámalo porque es tu papá oiga a la Gracias por ver el video.